Que suba la alabanza, que va a tener a decisión Que va a tener por aquí, que va a tener por allá Que va a tener a decisión Que va a tener por allá, que va a tener a decisión A nosotros tuvimos de fiesta A nosotros tuvimos de fiesta Sentía que acaba el Espíritu Santo Sentía que acaba el Espíritu Santo Pero me está, me está quemando Pero me está, quemando Pero me está, pero me está Y a caballar, goza de la promesa Y a caballar, goza de la promesa Poe lo profetizó, y Cristo lo confirmó Poe lo profetizó, y Cristo lo confirmó Y es el poder ser de la mañana 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 Poe no se vuelve es, ven Poe, la ser que vayá Señor se cayó Poe, la ser que vayá